Hola, ¿qué tal? Soy Felipe. ¿Videos largos o videos cortos? ¿Cuáles deberéis consumir? ¿O cuáles estás consumiendo? En el video anterior te conté que, bueno, yo hasta ahora he hecho videos bastante largos y ahora los quiero cortar un poquito, porque me doy cuenta de dos cosas. Primero, hay que ser realista. Por ejemplo, pensando en gente nueva, la gente que no me conoce, difícil que vea un video largo, porque yo muchas veces también hago introducciones personales, hago mis reflexiones personales, hablo de mí primero y después te hablo de las lecciones y de ahí sale mucho aprendizaje. Pero la gente, algunos, se pueden asustar al ver que el video dura mucho, no lo ven porque piensan que voy a hablar de mí todo el rato y no es así, porque de ahí yo te mezclo las lecciones entre medio y se pierden las lecciones. En cambio, de repente, cuando hay suscriptores fieles, gente que me sigue hace tiempo, que ya les gustan mis videos, lo ve todo y disfruta el formato largo, digamos. Entonces, voy a grabar el formato en las dos opciones, largo y corto, porque así les doy el gusto a todo y no dejo a nadie fuera, digamos, porque en los videos largos conectamos mejor tú y yo. Me conoces mejor a mí y también de alguna forma te puedo transferir mis experiencias también a ti. Y es importante poder aprender de las experiencias de otros. Hay distintas formas de aprender, no solamente la más importante, la que más nos queda obviamente es la experiencia propia, pero es muy inteligente aprender de otros. Ya sea una persona que te enseña, y es muy difícil que en nuestro entorno haya alguien como un sabio, como un gurú que te enseñe algo. Uno aprende por la experiencia, pero es muy inteligente aprender de otros, de cosas que les pasan a otros. Muchas veces en nuestro entorno no tenemos a alguien de que nos hable información de calidad. Los amigos por lo general se están puro quejando, hablan puras tonteras o actualidad. Y está bien, para eso son los amigos, para detenerse. Pero si en muchas veces, yo por ejemplo no tengo a nadie potente en mi vida en este momento como compartir estos temas. Y me encantaría, por ejemplo. Entonces, es muy importante conectar con otra persona. Entonces, si tú puedes aprender de otros y no conoces la gente, lo puedes hacer por los libros o por videos como este. No es necesario que nos conozcamos en persona para que tú puedas aprender de mí, así como yo también aprendí de otros. Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo uno de mis libros. Este libro es genial. Bueno, tengo una recopilación. Las leyes del éxito, de Napoleon Hill. Y esta persona ya murió hace tiempo. Pero sus lecciones son bases fundamentales, digamos, para el desarrollo personal. Y todo lo que se ha hecho después, el autoayuno y el desarrollo personal, viene todo de ahí. Viene todo de ahí. Y él ya está muerto. Y todavía podemos aprender de él. Porque él no solamente era alguien inteligente, sino que dejó un legado. Y uno de los propósitos que yo tengo dentro de la introspección, muchas veces hemos hablado también de encuentra tu propósito y es muy difícil encontrarlo. ¿Cachai? Yo llevo muchos años tratando de encontrarlo. Yo tenía un propósito cuando era chico y eso ya no fue. Pero en el último tiempo, reflexionando, me he dado cuenta que mi propósito es este. Y no me lo estaba tomando en serio. A mí me gusta mucho estudiar y aconsejar, enseñar, transmitir conocimiento. Me gusta, me encanta, me llena. Y cuando mejor me siento es cuando a alguien sí le sirvió lo que dije. O sea, me tomaron atención. Eso es lo mejor. Las vistas, el numerito a mí no me importa tanto. Pero cuando alguien dice, Felipe, no me pierdo tus videos. O cuando estuve fuera mucho tiempo y me echaban de menos. Me decían, Felipe, tus videos me dan paz. O tus videos me ayudaron para esto o para lo otro. Incluso en persona una vez conocí. La primera es que alguien me reconoció de YouTube. Fue en un curso de inversión en propiedades. Y me encontré con una persona que en el Coffee Break me fue a hablar. Y resulta que me dijo, oye, tú eres Felipe de YouTube. Sí. Ah, disculpa. Me sentí súper especial, la verdad. Porque más encima fue la primera vez. Y me dijo, oye, yo no conocía nada de inteligencia financiera. No invertí en mi educación porque no sabía. En el fondo había un piloto automático. Dijo, conocí a Robert Kiyosaki por ti y el tema del apalancamiento y los activos y los pasivos. Y dijo, y gracias a ti compré mis primeros departamentos. Tengo dos. Y dijo, y gracias a ti. Y yo me sentí súper honrado. Me sentí súper honrado. Y ese curso duró como un mes. Así que al final hablamos todos los días después. Y eso es muy bonito. Es muy bonito. Entonces, esa conexión se logra por los videos largos. Y para mí también son un filtro. Porque si alguien ve esos videos largos y ve uno y otro y otro y otro. Primero, es alguien que tiene paciencia. Buena cualidad en una persona. Segundo, es alguien que se toma en serio su autoeducación. Tercero, es alguien que conectó conmigo mi forma de ser y mi contenido. Y también te quiero compartir y reconocer que yo no soy muy buen consumidor de YouTube como de YouTubers. De cosas de YouTube sí, pues información, cosas así. Pero no como de gurús ni cuestiones así. Pero claro, el último tiempo sí he consumido mucho YouTube también. Entonces, ¿por qué? Porque llegué a eso un poco y a los libros. Porque me di cuenta que no tenía un entorno de calidad. A todos nos hace falta un entorno de calidad. Y casi nadie lo tiene, la verdad. Entonces, mientras tanto, tenemos los libros. Tenemos los videos como este. Para eso son los videos largos. Además, que refuerza tu comprensión, la ejercita. Estamos en tiempos de consumo. Ya no solo material de comprar, 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 comprar. Que eso está exacerbado, está para la comida. A mí me da hambre. Ahora pido un Rappi, un Uber Eats y listo. Tengo aquí la comida. No tengo ni para qué salir. Pero no solo eso. El consumo ahora está fuerte hasta en la información. No llegan muchos videos como este mismo. Yo estoy compitiendo contra un montón de gente. Y al final, el tema ahora es la tensión. De la gente. Y también aparecieron nuevas redes sociales. Para mí son recientes. Porque yo ni siquiera tengo esta cuestión de TikTok. No sé cuándo empezó. Como hace un año, dos años, no sé. Yo soy de formato YouTuber. A mí me gustan los videos largos. Con contenido, con desarrollo. Que me conozcáis, etc. Pero en TikTok, por ejemplo, creo que hay videos de 30 segundos. O en el mismo Instagram hay videos de máximo un minuto. Entonces nos entrenaron a tener una atención muy corta. Muy corta. Entonces, hay que tratar de trabajar la atención. Y los videos largos son muy buenos para eso. Oh, me llega todo el sol. ¿A dónde me pongo? Entonces, eso. Y los videos cortos, por otra parte, igual son buenos. ¿Por qué? Porque también entiendo que hay gente que está ocupada. Y a veces no tiene tiempo y necesita ir al punto nomás. Y una lástima también que de repente haya buen contenido mezclado en un video largo, donde igual a veces hay pajas molidas. Es verdad. Y se pierden el contenido. Y se pierden el contenido simplemente porque lo descartan porque es muy largo. Entonces, por eso ahora voy a iniciar esta etapa de videos largos y videos cortos. Y yo te recomiendo que lo práctico son los videos cortos. A mí también me sirven. A veces, por ejemplo, tengo una duda de video, por ejemplo. Y ahí no me gustan los videos largos porque es algo técnico. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Los videos técnicos me gusta que sean cortos. Ojalá de un minuto, tres o cinco. Si es un tema más complejo. Si fuera mucho, un video de diez. Pero de repente vaya a haber algo técnico. Y el youtuber se pone a hablar de otras cosas. Se pone a caminar, a pasar la otra. Está viendo un video de un taladro. Necesito comprar un rotomartillo. Un taladro percutor. Bueno, de los más grandes. Y tenía que haber una duda muy puntual. De una broca. Que me la ponían a responder en 30 segundos. Y tuve que abrir un video de 14 minutos. Y encima no dijo nada. Entonces, ahí como que reflexiones. Para las cosas técnicas están buenos los videos cortos. Pero para cosas como las que te hablo yo. De desarrollo personal. Es mejor un video largo. Porque yo te puedo decir una pura frase. Pegadora y buena. Motivante, etc. Y se te va a olvidar. ¿Cuánto rato la voy a retener? Por mucho que le encontré sentido. Poco rato la voy a retener. Contenido corto. Poca retención. En el tiempo. Se te olvida. Contenido largo. Te queda más. Aunque después igual se olvida. Entonces estos videos muy buenos. Que tú te hagas una listita con los videos que te gusten. Como este, espero. Y te hagas una lista de reproducción. Los videos buenos. Mételos ahí. Y cuando de repente estoy haciendo aseo. Cualquier cuestión. O estoy paseando al perro. Ponga ahí los videos de esa lista de reproducción. Eso es lo que he hecho yo. Porque así la información te queda más. Eso amigos. Eso era la reflexión a la que te quería invitar. De los videos largos. Y los videos cortos. También para que entendáis mi contenido. Ahora voy a seguir grabando videos con puntos claves. Que saqué del video largo que te grabé. De año nuevo. Hay puntos muy buenos que hay que tratar. Los voy a dividir en dos. Primero cerrar ciclos. Para tu mejoramiento. Y no desde los clichés típicos. Sino reflexiones propias. Yo no leí nada. Ni vi ningún video para inspirarme. Aquí. Puro proceso. Y también de cómo empezar. Cómo terminar el año. El ciclo. Y cómo empezar uno. Pero empezarlo bien. De forma madura. Digamos. Y no forma. Ay. Yo deseo esto. Yo merezco esto. Ay. Soy grandioso. No. Aquí no estamos para niñerías. Así que vamos a mejorar. Sin parar. No te pierdas el siguiente video. Si quieres mejorar y acompañarme. Nos vemos.